¿Cómo hace un joven ecuatoriano para transformar el frío suelo de una plaza y convertirlo en un lienzo en tres dimensiones? La fantástica técnica del Madonari se devela ante nuestros ojos y Jessica Chávez nos enseña cómo lo imposible se puede volver realidad con un poco de imaginación y algunas tizas. Mi nombre es Daniel Ituma, tengo 22 años, vengo de la ciudad de Golaquiza, perteneciente a lo que es Morano, Santiago. Dibujo desde mis 11 años. Yo no estudié en universidad, sino que pues soy un artista autodidacta. La mayoría de las veces me he dedicado a leer libros, investigar, a ser amigos de lo que es el arte de Madonari. Y el internet, el internet ha sido una base fundamental para poder perfeccionarme. Daniel es un madonaro, es decir, un artista de calle que con su talento y tizas de colores da vida a pedazos de suelo. Él es parte del Madonari Street Painting, tendencia artística que ha alcanzado fama mundial por sus dibujos que al ser hechos en 3D parecen cobrar vida. No son unas obras como se ven comúnmente, sino que cada dibujo toma una vida, viene un realce, tiene profundidad. Es como si fuera como un sueño. Imagínese, es una tarde cualquiera y usted está caminando por las calles de la ciudad, cuando de repente nota algo extraño. Sí, se ha abierto el pavimento y hay un gran abismo, con un escalador tratando de salir. ¿Qué haría? ¿O si las calles de pronto se convierten en glaciares? ¿O se desborda un río? ¿O si paseando por el parque se encuentra con esta hermosa familia de osos? ¿O un hambriento tiburón en busca de alimento? No se preocupe, no le va a pasar nada. Y disfrute, porque esto es el Madonari Street Painting, que utiliza las calles como lienzos para desarrollar obras de arte tan reales que impactan y generan toda clase de emociones en los transeúntes, convirtiendo a una sencilla caminata en todo un espectáculo lleno de creatividad y buen sentido del humor. Este movimiento de arte urbano tiene su origen en la Italia del siglo XVI, cuando un grupo de artistas trazaban en el suelo con tizas de colores y carbón imágenes de la Virgen María, la Madonna, de ahí su nombre. En la actualidad, los madonaros no solo dibujan estos hermosos rostros, sino cualquier paisaje o escena que engañan visualmente al espectador, como lo vemos en este comercial. Pero Daniel, para hacer sus dibujos, tiene una motivación especial. Para hacer mis dibujos yo me inspiro en los temas sociales, en lo que es pobreza, alcoholismo, drogadicción y entre otros puntos más. Un trabajo duro, porque estos artistas deben aguantar las inclemencias del clima durante las ocho horas que pasan trabajando en el suelo, sentados o de rodillas, con una perspectiva muy justa del dibujo, por lo que deben levantarse y mirarlo a través de una cámara fotográfica que sirve de guía para conseguir la profundidad y el efecto deseado. Pero para Daniel, todo este esfuerzo vale la pena, porque él quiere transmitir con su obra un mensaje de solidaridad. Por ejemplo, el mendigo que hice frente a la presidencia, dice mucho. Es como que a través de esa obra que uno hace, Dios me dio una oportunidad en que pueda expresarlo al 100%. Porque, pues como le decía, por medio de mis obras quisiera llegar al fondo del corazón del niño hasta al anciano. Que lo puedan ver y pueda reflexionar. Y pues, se den cuenta que puedes ayudar muchísimo. Ahora también Daniel dibuja en este pedazo de suelo a un mendigo que pide caridad para vivir. La obra se llama La monedita. Una monedita es un gesto que el mendigo, muchacho, pues de la calle lo pide hacia la persona que pasa, pues para poderse sustentar, comer, algo de eso. Y es por eso que hago esta obra. Unas tres, cuatro horas ya está destinado ya para poderse terminar. Dado que el lienzo es el piso y la pintura la tiza, estas bellas obras de arte tienen un corto tiempo de vida. Y Daniel sabe que es inevitable. La fuerte lluvia borrará su creación. Por eso hay que mirarla y admirarla, mientras aún queda tiempo. Estas obras son efímeras. Si es que no lo pudiste observar ese rato, no te quedas listos un tiempo. Vino la lluvia y lo retirará. Para Kurt Wiener, pionero de esta técnica, la pintura en la calle es harta performance. Es decir, es como asistir a un recital sinfónico, donde cada instrumento se ajusta perfectamente para dar un espectáculo único, que solo quedará en nuestros recuerdos. ¿Cómo te hacía esto? Bien, porque me está sucediendo como un gran famoso, el inventor de esta técnica, Kurt Wiener. Lo mismo le pasó. Sí. Sí. No tengo la pena de que se me va mi obra. Son efímeras. Para los madonaros, esta naturaleza efímera hace que su arte sea toda una poesía. Y hay que estar atentos. Como todo en la vida, pues, todo se va. Por eso hay que estar atentos y abrir los ojos a la vida.